¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aires de Cultura. Hoy nos encontramos en los que eran los terrenos de Villa Castelforte, que hoy está ubicado la sede de la Asociación de Nativos del Partido de Almirante Brown. Ahora lo vamos a ir a conocer con más detalle. Bueno, primero que nada, Ricardo, muchísimas gracias a vos y a la gente de la Asociación por abrirnos las puertas para invitarnos a este lugar hermoso. La verdad que nos ha encantado. Bueno, bienvenido a los dos, a la Asociación Nativos del Partido de Almirante Brown, que tiene su sede acá, en este antiguo edificio, conocido como Castelforte, pero bueno, que pasó por muchos dueños y, bueno, la verdad que atesora mucha historia. ¿Qué es lo que se hace hoy en día en este lugar? Mira, acá en esta institución fundamentalmente queremos rescatar las raíces, la memoria, la identidad del pueblo, del pueblo de Almirante Brown, actualmente de Adrobé, y, bueno, van a encontrar muchas cosas. Por un lado, un museo que tiene una muestra interesante de objetos y recuerdos que los vecinos fueron aportando a través de estos años. Y, bueno, también, como va a ser el día de hoy, una actividad que convoca a los vecinos, se hacen charlas históricas, se recorren los túneles y las tradicionales visitas que ya hace unos años, desde que reinauguramos el museo, estamos haciendo. Además de hacer otros eventos culturales que, por motivo de la pandemia, bueno, no se estuvieron haciendo. Buenísimo. ¿No podés contar un poco de la historia del Castelforte, del lugar, del lugar? Sí. Bueno, el Castelforte, como se lo suele conocer, era la residencia de verano de los arquitectos canales. Fue construido con la fundación del pueblo. Los canales compraron un solar muy importante. Nosotros estamos en parte de esos lotes. Era una fracción triangular que comprendía parte de la calle Rosales, Diagonal Brown y parte de Cerretti. Con los años eso se fue dividiendo. Y actualmente nosotros estamos en lo que es el depósito de armas y municiones que tenían ellos. Por eso conservamos también un tramo interesante de los túneles. Pero bueno, todo esto fue modificado. Los canales en realidad poco disfrutaron de este lugar. Y por lo que sabemos no pudieron concretar su proyecto, que era muy ambicioso. Incluía muchas construcciones y dependencias. Hay que pensar, hay que de alguna manera viajar en el tiempo y pensar en otra, era otra época. Los canales tenían el poder adquisitivo para hacerlo. Eran arquitectos, ingenieros muy reconocidos en Buenos Aires. Y de alguna manera querían dejar plasmado ese deseo, ese proyecto para este lugar. Que era prácticamente la pampa. No había nada. Así que bueno, nosotros contamos con los túneles. Gracias a las comisiones, sobre todo a la comisión que logró comprar el Castelforte, el Castillo. Hacia 1983 pudo recuperar. Y bueno, este edificio, esta casa, es parte de otra familia que fue importante para el pueblo. Que fue la familia Obando. Que de alguna manera le dio las características que tenían esas construcciones realizadas por canales. Por eso van a encontrar este estilo arquitectónico tan particular, ¿no? La característica de esta construcción con ladrillos a la vista. Esta especie de fortaleza. Que data aproximadamente de 1890. No tenemos con seguridad la fecha exacta, porque no tenemos planos. Pero que se asemeja en parte a muchas de las dependencias que había en época de Canales. Canales muere muy repentinamente y su viuda se vuelve a Italia. Es por eso que no sabemos qué pasó con la familia y no tenemos mucha data. Sí contamos con un álbum histórico de 1879, que es lo que nos proporciona el gran aporte fotográfico para entender lo que era este predio en esa época. Pero bueno, para las personas que quieren venir a las visitas, ¿qué días están realizando? Bueno, tenemos una página de Facebook que se llama Asociación Nativos del Partido de Ambiente Brown. Y también recientemente inauguramos un Instagram, que también se llama de la misma manera. Ahí pueden encontrarnos y se van a ir publicando las actividades. Hasta ahora tenemos programada una nueva fecha para noviembre. Generalmente hacemos una o dos visitas al mes. Y bueno, con alguna actividad diferente para que la gente pueda conocer un poquito más sobre la historia de nuestro partido. La gente que se quiere asociar, ¿cómo lo puede hacer? Sí, bueno, hay horarios de secretaría. Actualmente son los miércoles y los viernes por la mañana, de 9 y media a 11 y media. Ahí van a poder ingresar a conocer la institución y asociarse. Es muy fácil, es una cuota muy económica, pero uno aporta y ayuda para la institución. Bien, buenísimo. ¿Dónde nos encontramos ubicados en la calle específicamente? Estamos sobre la calle Rosales, la dirección es Rosales 1521, a media cuadra de la Plaza Brown. Estamos en el casco histórico de Adroé, a metros de la municipalidad, de la escuela 1, de la iglesia principal. Y bueno, es parte del lugar donde se hizo, acá a metros, en la Plaza Brown, se hizo el primer remate, aquel 29 de septiembre de 1872, del remate de las tierras. Y bueno, ahí es donde Canal adquiere estas tierras, así que estamos en un lugar histórico. Histórico totalmente. Bueno, buenísimo. Ahora ya la gente sabe cómo venir, sabe cómo asociarse, las visitas, así que espectacular. Bueno, Ricardo, te agradecemos a vos y a todos los miembros de la Asociación Nativos de Almirante Brown por este espacio. Y bueno, ahora vamos a mostrar un poco el lugar. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la difusión. Lo que yo les voy a hablar es que, como acostumbramos en la institución, no son palacias, no son fantasías, no son mentiras, no son cuentos inventados. Es la esencia de una historia recopilada y aceptada. Algunas cosas las he vivido, otras cosas me las han contado mis propios antepasados. Es una anécdota que queda, es decir, que Guillermo Brown pasó por acá 40 años antes que se fundara un pueblo con su nombre. Sin él tener la familia de vida. ¿Por qué el pueblo se llama Brown? Porque Arrogué, cuando era chiquito, lo veía en el Río de la Plata, los combates, en el Río de la Plata, y lo veía pelear a Brown. Entonces lo admiró. Brown tenía, como son las calles de acá de Arrogué, todas con nombre de los marinos. La mayoría eran piratos, caeros, eran todos gente de avería, no eran ángeles, eran todos bravos. El mismo Brown, como yo siempre digo, peleó, pero también defendía sus intereses. Porque él venía de la frota de iglesias y francesas y le venían a acopar la parada de los negociados que tenía acá. O sea, hablemos de la historia como es. Bueno, Ricardo, ahora ¿dónde nos encontramos? Estamos en la planta alta de la casa, en la primera sala del museo. Vamos a recorrer el museo, que tiene el nombre de Almirante Brown. Y tenemos tres salas. Estamos en la sala Molina, después tenemos la sala Esteban Adrogué y por último la sala Brown. Bueno, en esta sala van a encontrar muchos de los objetos que hablábamos que fueron parte de donaciones de los vecinos, pero especialmente de la familia Molina, que fue una de las familias más antiguas que estaban en estas tierras cuando Esteban Adrogué compró las primeras tierras. Y bueno, tenemos el gusto de don Alejandro Molina, que fue en su momento el socio más antiguo. Por eso la institución siempre recuerda su natalicio como la fecha de los nativos de Almirante Brown. Bueno, después vamos a recorrer la sala Esteban Adrogué, que van a ver un poco de la historia del Castelforte, original, la antigua Iglesia San Gabriel, lo que era el Hotel La Delicia, porque no nos tenemos que olvidar que Adrogué era un poco eso, una ciudad de veraneo elegida por muchas familias de la sociedad porteña para pasar grandes estadías. Y bueno, tenemos algún recuerdo de lo que fue el Hotel La Delicia, fotografías, también recordamos los carnavales que eran tan prestigiosos en esta zona. Y por último, en la Sala Brown también tenemos un panorama de lo que es el partido de Almirante Brown, los antiguos comercios locales, y un pequeño lugar donde se le rinde homenaje a Almirante Brown y a su flota. Bien, buenísimo. Me comentabas del balcón. Sí, este balcón con orgullo te puedo decir que durante la pandemia lo hemos recuperado, y bueno, ya está habilitado para poder sacar lindas tomas desde el parque. Acá hay una vista espectacular de todo el parque. Sí, sí, pudimos recuperar también la vista que teníamos en este lugar que estaba prácticamente perdido. También tenemos otra terraza que también es muy linda. Qué bueno, qué bueno que la pudieron recuperar. Sí, sí, es parte de las jornadas de trabajo que realizamos con los socios y los miembros de comisión. Este es un plano de lo que era el pueblo de Almirante Brown, que en realidad, bueno, actualmente es a drogue, y la verdad que con orgullo también lo pudimos rescatar, porque estaba realmente muy deteriorado, y bueno, se le hizo, se le dio un poco de importancia, porque se lo rescató, y lamentablemente hemos perdido las referencias, que estaban acá en el extremo. Ah, claro. Justo abajo, en la izquierda, pero, en la derecha, pero, bueno, tenemos idea de que es uno de los planos más antiguos, porque acá tenemos el álbum de Los Canales, que es el que les comentaba, que data de 1879, y podemos ver algunas fotografías de este álbum que muestra cómo vivían, cómo vivía esta familia. En realidad, hay que pensar también que ellos, ¿por qué la cantidad de construcciones? Era un matrimonio que no tenía por qué hacer demasiado, pero hay que pensar que ellos tenían una cantidad de servicios, que tenía que mantener este lugar, y bueno, por eso la cantidad de construcciones y dependencias, y lo que actualmente queda, es lo que hablábamos hoy, el templete, que se lo conocía como templete de miñorba, que, bueno, lamentablemente está, pero quedó, está muy deteriorado, y quedó atrapado entre cuatro medianeras, acá tenemos una foto de hace unos años, pertenece a una propiedad privada, y bueno, a diferencia de lo que era la fortaleza planificada por los canales, este tenía cierto estilo clásico, tiene ciertas proporciones, y bueno, esa era la parte de la mezcla que tenían los canales, que mezclaban lo clásico, lo medieval, bueno, parte del eclecticismo de la época, pero podrán ver la antigua capilla, y también lo interesante es el plano de la quinta, que bueno, es un poco lo que comentábamos de la similitud con la península itálica, y que cada lugar hacía referencia a un pueblo o una región de Italia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gente, miren la vista espectacular que tenemos desde este balcón. De la misma generación, de alguna manera, tenían ese vínculo y acá lo interesante es la escuadra de la Marina, del almirante Blanc, que si te pones a observar, muchos de los nombres que aparecen son las calles principales de Adrobé, que eso es otra de las cosas que siempre en las charlas históricas se recuerda, sobre todo antes de la pandemia que se empezaron a hacer visitas guiadas a los chicos, las escuelas, jardín de infantes, se recordaba un poco eso, como los nombres son personas, presentan vivencias y la importancia de que todo estaba planificado y que llevaban las calles los nombres de los marinos de la escuadra de Blanc. Qué bueno poder saberlo, ¿no? Sí. ¿Por qué se llama de tal forma la calle que uno está caminando? Claro, claro, que muchos no lo analizan, bueno, vivo en la calle Bullard, ¿por qué? ¿Por qué el nombre de mi calle? Bueno, esa es una particularidad que tiene al almirante Blanc, que tiene Adrobé, que por ahí en otros lugares, las calles son, los nombres son muy comunes en todos los lugares, ¿no? Ahí también tenemos una obra que también un poco es la que da inicio a esta sala, la obra El Gusto del Ambiente Brown, hecho por Luis Carlotti, que también es un reconocido artista, un escultor muy importante que tuvimos. Los túneles estaban tapados, con basura, con tierra, y bueno, algunas cosas aparecieron acá y otras son que las teníamos en un museo que fueron donadas por vecinos. Si no fuera por la asociación, estos túneles hubieran quedado cubiertos. Y es verdad, ¿no? Sí, es así. Es una gran verdad. Entonces, ahí está, acá si vende la parte de afuera hay como un respiradero. ¿Ves? Ahí si lo vende afuera, ahora cuando subamos vas a ver que está en la propiedad del vecino. Ah. Y esta es la puerta esa que se puso en un momento cuando se reconstruyó eso. Si quieren bajar con mucho cuidado, si quieren bajar con mucho cuidado, que no vas a encontrar el agua. A ver, vamos a Leo primero. Es verdad, es verdad, super cristalina esta. Hasta han salido algunas plantitas. Si, por esa casa tierra vas encontrando, o cuando haces un pozo o algo vas encontrando siempre. O más cuando se construye una casa. Bueno, terminamos la recorrida por el museo. Por los túneles también. Y ahora vamos a seguir recorriendo acá todo el parque hermoso que tiene la Asociación Nativos de Almirante Brown. La Asociación Nativos de Almirante Brown Bueno gente, acabamos de salir de Castelforte, la Asociación de Nativos del Partido de Almirante Brown. La verdad que nos encantó la experiencia. Ellos hacen todo a pulmón y eso se valora muchísimo. Vengan ustedes también a vivir esta experiencia espectacular. Acá nos regalaron unos pines y también una postal hermosa con dibujos que hizo Ricardo, con quien estamos muy agradecidos por haberse contactado con nosotros. Así que bueno, les agradecemos a todos los integrantes de la asociación. Les vamos a dejar un número de contacto, también las redes sociales para que los puedan ir a seguir. Y esperamos que les haya gustado el video gente. Nos vemos en el próximo. Chao. 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 Gracias por ver el video.